¡Suscríbete! ¡Échalo agua! ¡Échalo agua! ¡De boca! ¡Para acá, hombre! Échale ahí, que llevan agua. ¡Para agua! ¿Quién aguanta ahí una mierda? Bueno. ¡Eh! 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 Bueno, está la última canción. Quien quiera se puede meter aquí con otra canabella. No toques mucho los huevos con la guitarra, porque a lo mejor no está, pero... ¡No, no! No, no, no. No, no, no. Así, si ve nuestra batería. Quiere decir unas palabras, llegamos a tocar esta canción para él tener palabras bonitas. Bueno, esta última canción es para alguien que no está aquí, pero que me ha enseñado muchas cosas y mira, es una buena persona, sí, para lo que lo estoy pensando si es una tía. Y bueno, yo la verdad es que la quiero mucho y esto es para ella. First Day de 1982. Me ha ido muy bien, señor presidente, que no tenga lichorra de inglés. Me ha ido muy bien. 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 Gracias por ver el video.